Mi vida sería diferente si estuvieras aquí, si estuvieras presente Si supiera que al igual que yo no has olvidado todo este amor Sería un nuevo amanecer si estuvieras conmigo cada atardecer La vida pasa y no tiene sentido, nada es importante si no estás aquí Si no estás conmigo lloro, como me duele aceptar que estoy solo Porque no supe valorar tu cariño y ahora me duele el haberlo perdido Si no estás conmigo muero, como quisiera decirte te quiero Y demostrarte lo que estoy sintiendo, sin tu amor cuanto estoy sufriendo Si volvieras conmigo mi vida, te aseguro mi amor que por ti cambiaría Porque es muy duro vivir tan solo, si no tengo a mi lado lo que más añoro Si no estás conmigo lloro, como me duele aceptar que estoy solo Porque no supe valorar tu cariño y ahora me duele el haberlo perdido Si no estás conmigo muero, como quisiera decirte te quiero Y demostrarte lo que estoy sintiendo, sin tu amor cuanto estoy sufriendo Si no estás conmigo lloro, como me duele aceptar que estoy solo Me duele perder tu cariño, no sentir tus labios pegados a los míos Si no estás conmigo lloro, como me duele aceptar que estoy solo No vale la pena que yo espere la noche, si no te tengo cerca Si no estás conmigo lloro, como me duele aceptar que estoy solo Como me duele aceptar que estoy solo, que sin ti la vida ya no es vida Vuelve Si no estás conmigo lloro, como me duele aceptar que estoy solo Ya no estás conmigo lloro, como me duele aceptar que estoy solo Ya no estás más a mi lado, y estoy desesperado por tu amor Y tú sabes quién es ¡Cállate de Juan! Si no pudiera devolver el tiempo, volver a tener tu amor Y así recuperarte, te llevaste la mitad de mi corazón Si no pudiera devolver el tiempo, volver a tener tu amor Y así recuperarte, y si decides volver por mí En mi edad yo voy a esperarte Se vino la recua, con otro palo papá